hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y el vídeo de hoy se trata sobre el debate que hay sobre el día de la independencia en costa rica los costarricenses celebramos el día de la independencia el 15 de septiembre pero algunos consideran que esta no es la fecha real que debería celebrarse para entender el por qué hay que devolverse al proceso de la independencia el 15 de septiembre de 1821 se firma el acta de la independencia de guatemala algunos creen que ésta incluía solamente a guatemala no a toda centroamérica en el tiempo de antes no era como ahora que por ejemplo podemos tener noticias de ucrania en segundos aquí en costa rica el 16 de septiembre del año 1821 sale la copia del acta de independencia de guatemala y se dirige a costa rica llegando está el 13 de octubre de 1821 casi un mes después no sólo venía la copia del acta de independencia de guatemala sino que también venía el acta de los nublados el 28 de septiembre de 1821 las autoridades de león realizan el acta de los nublados en ella aclaran que nicaragua no seguirá el camino de guatemala sino que esperará hasta que se aclaren los nublados del día es decir esperar a ver qué medidas iba a tomar españa antes de hacer cualquier movimiento y esperaban que esto mismo hiciera costa rica luego de la sorpresa y la discusión que surgió entre los ayuntamientos y las principales ciudades de costa rica que eran cartago san jose a la juela y heredia el 29 de octubre de 1821 le declararon la independencia a españa la decisión generó a su vez un sentimiento de incertidumbre ya que pues se dudó de que un territorio tan pequeño pudiese sobrevivir como un estado libre e independiente el primero de diciembre de 1821 se promulga el pacto de concordia este se considera la primera constitución después de la independencia sin lugar a dudas la independencia de costa rica se da en el año 1821 pero la fecha se discute lo celebramos el 15 de septiembre pero si ha tratado de cambiar la fecha al 29 de octubre el 29 de octubre del 2021 cartago realizó un acto organizado por la municipalidad para celebrar el día de la independencia el 10 de marzo del año 2022 se presenta el proyecto de ley 22 mil 950 declaración del 29 de octubre de 1821 como fecha de la independencia de costa rica este proyecto también pretende que se derrogue la ley 140 ley de que declara el 15 de septiembre como día feriado supongo que para posteriormente declarar día feriado el 29 de octubre este proyecto fue apoyado por 8 diputados actualmente se encuentra en comisión y tú qué piensas en cuál fecha debería celebrarse déjamelo en los comentarios y bueno hemos llegado al final de este vídeo si te ha gustado dale like comenta y suscríbete para que te lleguen notificaciones de cuando suba un nuevo vídeo nos vemos en el próximo vídeo